Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Y los medios de comunicación Del municipio de Saravena no emitieron Sus noticieros como todos los días Por el impase presentado entre la policía Y el periodista Emilio Goyeneche De la emisora Sarare Estérico Varios medios de comunicación En el municipio de Saravena no realizaron Sus noticieros hoy debido al impase Presentado entre la policía nacional Y el periodista de la emisora Sarare Estérico Emiro Goyeneche La situación del periodismo en el departamento de Arauca Está bastante complicado Yo hago un llamado a todos los organismos Defensores de la libertad de prensa Defensores de los derechos humanos A que Estén muy atentos a la situación que se está Viviendo el periodismo en el departamento de Arauca Aquí hay una grave estigmatización Por parte de la fuerza pública Y de los estamentos del estado Pero también hay una gran presencia De los grupos insurgentes El cual Estamos regresando A los años del 2003 Donde le tocó salir La prensa en su totalidad Del departamento de Arauca Hoy la situación es bastante complicada Y se ha incrementado El tema del conflicto social En el departamento de Arauca El vocero de los periodistas del municipio de Saravena Reinaldo Talero Aseguró que le quieren coartarle El derecho a la libertad de prensa Yo creo que nos correspondía Hacer este pare En el camino Puesto que la situación Que siempre se ha visto En el municipio de Saravena Es que nos quieren coartar El derecho a la libertad de prensa Creo que sin prensa No hay democracia Es una de las razones Por las cuales nosotros estamos Hoy paralizados Nuestros periódicos salieron en blanco Al igual que las emisoras Apagaron sus micrófonos Para las noticias Y por supuesto Todas nuestras redes En este momento Están siendo inundadas De ese buen proyecto Que estamos trayendo nosotros A toda nuestra comunidad Gracias por el apoyo A toda esta gente Que también sabe Que es necesario Que haya libertad de prensa En el departamento de Arauca Por su parte Carlos Pérez Presidente de la Corporación De Periodistas de Arauca Rechazó los actos Y hizo un llamado A las autoridades Para que garanticen La libertad de prensa La Corporación de Periodistas Del Departamento de Arauca Rechaza el incidente Que se presentó Entre la Policía Nacional Y el periodista Emiro Goyoneche De la emisora Sarare Estéreo A la vez Le hace un llamado A todas las autoridades Para que respeten La libertad de prensa Y también La libre movilidad De los diferentes periodistas Y comunicadores De esta región En los próximos días Se realizará una reunión Con las autoridades Del departamento de Arauca Para llegar A algún acuerdo A la libertad de prensa De la libertad de prensa A la libertad de rechaza